En la antigüedad, los mayas usaban los cenotes como reservas de agua, pero también como lugar para practicar sus rituales. Oshbel Ha es el sistema cavernario más grande del mundo con 172 kilómetros explorados. La palabra cenote es de origen maya y significa caverna con agua, pero también sagrado, en referencia al uso que los mayas hacían de estos lugares. Del mismo modo, estas cavernas son sagradas para una variedad de flora y fauna de agua dulce y agua salada en vías de extinción. Quizá entonces no sea casualidad que los sistemas cavernarios se asemejen a un templo, ni que el hombre recorra sus venas tratando de satisfacer su curiosidad. Música